Abelardo, ¿qué análisis se puede hacer de la realidad del sector hoy a casi 20 de mayo de 2012? Bueno, al sector no sería mucha novedad mencionar que indudablemente está tranquilo. Yo comparto un poco estas decisiones de nuestros clientes que son los productores. La situación está incierta para ellos, como está para todo el comercio. De manera que están muy tranquilos a pesar de que estamos teniendo muy buen precio de soja. Por ahí sube un poquito, baja un poquito, pero el mercado internacional lo indica que está creciendo. En países limítrofes donde la soja se comercializa a valores en Chicago, bueno, hay mucho entusiasmo de parte de los productores. El mercado está muy bueno y justamente porque la situación es distinta a nuestro país. O sea que de cualquier manera nosotros en este mes puntualmente de mayo notamos un gran repunte en los negocios y que es normal porque el productor ya ha terminado sus cosechas, ya se ha finalizado todo, ya estamos pensando en quién va a sembrar trigo, quién va a sembrar colza o quién va a sembrar avena, cebada. Así que realmente en este mes estamos muy bien, estamos muy contentos. Algo ya mencionaba en la primera respuesta Abelardo, el abanico de clientes es muy grande para la firma, no solo en la República Argentina sino también en países limítrofes y en el exterior. ¿El mejor comportamiento se da en los países limítrofes o también hay un buen comportamiento en otros países del exterior? No, en el exterior se nota una diferencia, en este momento estamos justamente presentes en la exposición de Sudáfrica donde tenemos gente del sector, terminan de venir de Paraguay, o sea son dos situaciones distintas y están muy contentos, justamente la persona que está en este momento Mariano en Sudáfrica anoche me estaba mandando información, muy muy contento con muy buenas posibilidades, muy buenos negocios, o sea que yo diría que el mundo agrícola está bien y eso es la realidad, ¿no es cierto? Para nosotros el mundo agrícola nos está favoreciendo la condición, o sea que es cuestión de ver cómo lo podemos trabajar. Pero no nos olvidemos de que en el caso nuestro, o nosotros, no nos tenemos que olvidar de que nuestra empresa no depende del mercado externo. Nosotros dependemos realmente del mercado interno, el mercado externo nos apoya un poco pero para tener una dependencia total del mercado externo es muy difícil hacerlo ni tampoco es la intención de nuestra empresa. Nuestra empresa nació, o por ahí soy reiterativo en esto, lo pude haber dicho en otro momento, nosotros hemos nacido en este país y queremos trabajar en este país, y queremos crecer, continuar creciendo en este país y entonces estamos muy satisfechos. Hablando del país, al tener una representación en diversas zonas, ¿tienen palpado cuál es la realidad del sector en cada uno de los lugares? ¿Cuál es el más complicado hoy por hoy de la República Argentina? Bueno, determinarlo sería muy complejo porque es muy puntual. Esto lo conversamos diariamente con toda nuestra staff del área comercial, las personas que recorren el país y dentro de las mismas zonas que nosotros tenemos dividida, las situaciones son muy distintas porque sabemos que lo que nos ha afectado muchísimo es la sequía y la sequía puede ser acá en Marcos Juárez en algún sector muy importante, pero a 10 kilómetros del mismo Marcos Juárez la situación es distinta. Entonces esto también pasa en cualquier lugar del país, ¿no es cierto? Pasa en la provincia de Centro de Río, pasa en Buenos Aires y demás. O sea, los negocios que nosotros vamos viendo que van saliendo, igualmente son condiciones de productores que no han tenido mucha afección de la parte de sequía y bueno, eso no es igual en todos los lugares. Así que el tema es poderlo recorrer. Lo que tiene nuestra empresa es que vos lo estabas mencionando, bueno, nosotros tenemos una presencia en todo el mercado agrícola del país y estamos muy bien representados. O sea, nosotros contamos con más de 130, 140 bocas de venta, de las cuales hay 54, 56 con servicio de postventa, o sea que significa que tiene servicio de atención a los productos. Y bueno, todo eso ayuda y hoy lo estamos recogiendo.